Los precios del petróleo caían este miércoles afectados por el repunte del dólar estadounidense desde los mínimos de tres años alcanzados la semana pasada, y el aumento esperado en la producción de crudo en Estados Unidos. Las importaciones de petróleo denominadas en dólares son más caras para los países que usan otras monedas. El índice dólar, que mide el dólar contra una canasta de seis monedas principales, subió por segundo día este miércoles, alejándose de los mínimos de tres años alcanzados la semana pasada. El dólar se ha visto debilitado los últimos meses pues las expectativas acerca de una aceleración de las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal se han visto eclipsadas por una serie de preocupaciones. Los planes de gastos y reducciones de impuestos podrían ser contraproducente y provocar el sobrecalentamiento de una economía ya fuerte y un repunte no deseado de la inflación. También influyó el aumento de la producción de crudo estadounidense, ahora la segunda mayor corriente de petróleo del mundo en más de 10 millones de barriles por día, BPD, solo ligeramente por detrás de Rusia y por delante del principal exportador, Arabia Saudita. La producción estadounidense en alza pesará sobre los precios, señaló la firma Philip Futures con sede en Singapur, en una nota el miércoles. El próximo conjunto de datos semanales de producción de petróleo de Estados Unidos será publicado por la Administración de Información Energética e IA, mañana jueves después de un día de retraso debido al feriado del día del presidente del lunes pasado. En esta jornada también destacó a favor del precio varios problemas presentados en oleoductos canadienses, mientras el mantenimiento de las refinerías en Europa está atenuando la demanda de crudo, según los analistas. Este miércoles, el barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte para entregas en abril se cotizaba en 64 dólares con 65 centavos al inicio de la sesión 8 GMT en el mercado electrónico intercontinental Petroleum Exchange. El Brent caía a 60 centavos de dólar, 0,93%, respecto al cierre previo del martes pasado de 65,25. En tanto, el crudo estadounidense West Texas Intermediate WTI, para entregas en abril también a las 8 GMT, bajaba 72 centavos de dólar, 1,18%, y se cotizaba en 61 dólares con 7 centavos. Por su parte, la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, se cotizó el martes en 62 dólares con 81 centavos, una baja de 8 centavos de dólar, 0,13%, respecto al cierre del lunes, informó el cártel. Con información de Notimex MFH.